Vamos a estar aquí tres meses y medio, todavía. El otro día me morí yo de la risa de... ¿Conocen al diablito? ¿Ah, sí? Pon el del diablito. Pero no quiero que se vaya a malinterpretar. Yo me voy, yo me voy. Y me voy, además, muy satisfecho, se cierra un ciclo. En mi convicción íntima sostengo que no hay que tener apego, mucho apego, ni al dinero ni al poder. O sea, aunque nos estén tocando la puerta, no hay que abrirles. Eso es para los que quieren que ya me vaya. Miren, de los defraudadores que piensan que ya termina, ya les dije, Claudia es muy estricta, recta, íntegra, honesta, inteligente. ¿Cómo va a permitir la corrupción? No, 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 Claudia le va a seguir dando apoyo al pueblo y sabe muy bien, sabe perfectamente bien que una fuente de financiamiento importante está en no permitir la corrupción. O sea, que aquí no vamos a seguir encontrando. No vamos a seguir viendo. Gobierno de México Ding sustainable centerối No. No. No.